Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a ver Mira el ritmo como nos tiene, hago música que te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Mira el ritmo como nos tiene, hago música que te tiene Mi música no tiene fuerte, bailan y se va a ir así Mira el ritmo como nos tiene, hago música que te tiene Me gusta, freeze, llevar bien, me gusta, freeze Lo dicho y no bien que le gusta, que me enche y eso se fue muy bien No le bajamos, pa nunca paramos, eso nos va a vivir Take it down Here we go Here we go ¡Vamos! 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 ¡Vamos!